Corte 44 Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Personal de Pemex encontró una toma clandestina de combustible en el poliducto Salamanca, Guadalajara, en el kilómetro 328 de la carretera Tepic, Guadalajara, en el municipio del Arenal, Jalisco. Ante estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo contra quién o quienes resulten responsables. La Unidad Inteligencia Financiera de Hacienda investiga las finanzas de la Organización Religiosa Legionarios de Cristo y sus vínculos con Marta Sagún, quien es esposa del expresidente Vicente Fox. El titular de esta dependencia, Santiago Nieto, detalla que la indactoria se realiza para detectar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos entregados a organizaciones de la sociedad civil. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos. ¡Gracias!